Hay mucha prueba, inclusive la chica ha atestiguado diciendo que ellos no son, pero sigue la injusticia de la fiscal. Yo pido justicia por mi hijo y por su hijo de la señora que está acá presente. ¿Cuándo fue recluido a Maranguita? El 1 lo han agarrado prácticamente a la 1 de la mañana y lo han llevado a Maranguita el día martes prácticamente cerca de las 11 de la mañana. No ha tenido prácticamente ni un día acá a mi hijo y yo pido justicia por él. ¿Pero a él lo agarran en fragancia de delito o no? No, 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 no. Él de miedo ha corrido. ¿Dónde se encontraba? Él se encontró por allá, casi para llegar por la cerveza cristal, por ahí. Y a la hora que la patrulla ha pasado, ellos han corrido al Parque de la Libertad por el colegio este de 21010, ya por ahí lo han agarrado porque él ha estado corriendo. Pero el que le ha encontrado el robo, inclusive hasta un poco de droga en su billetera, es a Flavio. Flavio es el mayor, el que también lo agarraron. ¿Y él es compañero de su hijo? No es compañero. ¿Lo conoce o no lo conoce? Sí, sí lo conoce porque somos todo del barrio. Nosotros somos del barrio, somos familia, inclusive. Y es injusto porque él ha estado con un juez de mayor, con un fiscal de mayor, que diga, y ellos han hecho lo que han querido con mi hijo. Han hecho lo que han querido el fiscal de mayor y el joven. A él ha testiguado, según él ha testiguado, dice que él ha agarrado los ojos y mi hijo y su hijo de la señora la ha robado. Es injusto. ¿Qué le había robado? Le ha robado un celular, dice. Pero a la hora que le han entrevenido los policías, lo han rebuscado a ellos, al Flavio Helio le han encontrado el celular. ¿Ah, no lo han visto? No lo han encontrado. La chica, la que le habían robado, le señala a Flavio. A Flavio nomás le señala lo que le ha hecho todo. ¿Ahora, su hijo nunca tuvo problema para justicia? Nunca ha sido primera vez. Ha sido un muchacho tranquilo, puede ir por el barrio, puede ir al colegio a preguntar por él. Señora, también usted está clamando justicia, ¿no? Sí, justicia. ¿Usted cree que su hijo no ha participado en este hecho? Sí, mi hijo es inocente. Pido justicia, señor. Justicia, pido. Justicia, pido, por favor. Justicia, por lo menor. Por favor. Mi hijo es tuya, ha dejado sin embargo el estudio por una cosa que no es... ¿Él le ha contado con tu nada? Sí, no lo tiene, no tiene antecedentes, no tiene nada. Sus cestos son limpios, él no tiene ningún problema con nadie. ¿Por qué le están acusando en todas? Sí, porque dice que le habían dicho que no, que también él estaba involucrado en ese problema, pero no... Le han revisado todo, él ha corrido de los mismos nervios, como mi hijito es nervioso, ha corrido de los mismos miedos. Ellos habían estado tomando vino. ¿Dónde estuvo él? Él estudia en el Andrés Los Reyes, estudia en el CEBA, estudia sábado y domingo, acelerado. ¿Se también ha pelado, señora? Sí, estamos con ella, estamos justamente viéndose caso. ¿Y la fiscal la cometió...? Sí, la fiscal la cometió de la justicia, porque de frente lo ha mandado directo para allá. ¿A la persona que le encontraron el celular, está libre o está detenido? Está libre, está andando por las calles, sin embargo, pues, bueno, ¿cómo se hará?